Hola familia, buenos días queridos alumnos, soy el profesor Esteban Matrios de Navides y bueno pues el día de hoy vamos a ver la clase de biología para el primer año de secundaria con el tema cadena alimenticia muy bien, nosotros yo creo que tenemos una pequeña idea o tenemos una gran idea de lo que es la cadena alimenticia tenemos desde los productores hasta los carroñeros los productores son aquellos organismos que justamente producen alimento para que sean consumidos por los animales en este caso tenemos a las plantas las plantas, las frutas, algunas bacterias, algunos hongos son aquellos que producen, que producen su propio alimento a seres autótrofos, producen su propio alimento y sirven como nutrientes para algunos seres que requieren de él justamente también tenemos los consumidores primarios que vendrían a ser en general, o en la gran mayoría de casos, los animales herbívoros y ellos se encargan justamente de consumir lo que los productores bueno, los que los productores brindan a la naturaleza en la gran mayoría son seres herbívoros y en gran minoría son algunos insectos de consumidores secundarios son conocidos como también depredadores son aquellos que se encargan de alimentarse justamente por medio de la casa de algunos animales herbívoros para poder mantener su metabolismo adecuadamente en el desarrollo personal ¿no? mayormente son carnívoros ¿no? mayormente son carnívoros o omnívoros ¿no? y se encargan justamente de ese tipo de sarpega también tenemos a los animales carroñeros ¿no? a los animales carroñeros que vendrían a ser justamente los que consumen a aquellos animales carnívoros que ya están viejos o que ya están enfermos o fallecen finalmente ¿no? ellos se encargan justamente de consumir el resto de lo que les queda por medio de la espera ¿no? o sea, ellos lo que se encargan es de esperar de que los animales también fallecer para poder aprovecharse de sus nutrientes ¿no? y bueno pues ahora ¿en qué niveles encontramos? en nivel 1 en el nivel trópico como ya lo habíamos dicho son las plantas verdes son las primeras productoras de alimentos como lo habíamos dicho ¿no? los alimentos de color verde son los primeros productores de justamente de ese tipo de energía que estamos mencionando luego también tenemos en el nivel 2 en el trópico donde se encuentran los animales herbívoros son los consumidores de plantas verdes como lo habíamos mencionado hace un momento en el nivel 3 que justamente son los consumidores secundarios son los carnívoros son depredadores que se alimentan de los herbívoros también lo dijimos en el nivel 4 tenemos los carnívoros secundarios son depredadores que se alimentan de depredadores y como ya les dije son los carroñeros ¿no? en caso de los buitres en caso de las águilas en caso de las pirañas que también ¿no? son animales netamente carroñeros entonces yo creo que la información que se está brindando justamente tiene que ver con el desarrollo de ellos ¿no? muy bien vamos a poner un poco de eso para poder observar para poder observar muy bien listo entonces ustedes en su libro tienen justamente la práctica de la clase ¿no? la práctica dirigida de la clase y lo que van a desarrollar ustedes como actividad de tarea va a ser la parte de bueno valga la redundancia parte de las tareas ¿no? donde van a encontrar ese tema y van a responder las preguntas vamos a ver la primera pregunta ¿qué te dice? te dice ¿organismo autótrofo se caracterizan por? a ¿consumir energía acumulada en otros organismos? mmm no ¿generar energía denominada bioluminescencia? no no tiene que ver nada ¿elaboran sus propias sustancias nutrientes? sí claro los seres autótrofos por medio de la fotosíntesis ellos elaboran sus propias sustancias alimenticias o nutrientes vivir exclusivamente en lugares soleados no siempre porque hay algunos que no requieren de eso especialmente de las enobacterias tener la habilidad para capturar presas para nada porque ellos son seres inmóviles en la gran mayoría de casos entonces la respuesta correcta sería la letra c la letra c que es elabora sus propias sustancias nutritivas la importancia ecológica del fitoplacton radica en que es un conjunto de organismos que en el mar descomponen y desintegran a los organismos muertos no eso no es su función alimentan al suboplacton porque están relacionados al suboplacton están como pequeños bichitos pero no se alimentan del fitoplacton para nada más bien en conjunto ellos forman un ecosistema diferente sistema como fuente de sales nutrientes no proporciona el placton no proporciona sales nutrientes esos son imprescindibles a nuestra vista ¿imprimen el agua de color azul verdoso? sí entonces sería la letra D dice inicia la cadena alimenticia ¿inicia en la cadena alimenticia? no imprimen al agua su color verdoso porque están diciendo en el mar entonces en el mar obviamente la gran cantidad de placton hace que el agua sea de color verdoso en la cadena alimenticia que se genera en las lomas de Atikipa una lechuza y un venado pues se tendrían respectivamente a consumidores a ver una lechuza y un venado un venado vendría a ser un consumidor primario consumidor primario y la lechuza la lechuza será secundaria pero la lechuza no es cazadora la lechuza es carruñera entonces sería terciario sería terciario la letra D ¿no? terciario y primario la lechuza es carruñera mientras el venado mientras el venado es primario claro el venado es herbívoro por lo tanto es un consumidor primario mientras la lechuza no es carnívoro solamente se alimenta de otros carnívoros por medio de ser carruñero por medio bueno por medio de carruñerismo como se le puede decir ¿no? vamos a la número 4 es un organismo autótrofo la eugapteria o protozoario ¿no? porque son animales león animales alga el alga el alga es un ser autótrofo porque son uno de los pocos animales que realizan fotosíntesis ¿no? son uno de los pocos seres vivos pero que no son plantas que realizan la fotosíntesis por esa razón que ese autótrofo sería el alga número 5 organismo procariente como metabólico autotrófico a ver la intamueva y seolítica ¿no? pero tiene que ver eso tiene que ver con el es mayormente que causa enfermedades en lo que son los tejidos euclena no tampoco porque no es un parásito vibrio yolai no porque eso que hacen netamente son enfermedades bacteria del hierro peor porque la bacteria del hierro son parásitos la única que corresponde es la levadura de cerveza ¿por qué? es una hernia prokaryota la levadura y que genera su propio alimento la levadura cuando se liga con otro tipo de sustancias forman su propio alimento y forman su propia su propio hábitat ¿no? la secuencia del flujo de energía en un ecosistema se dice a ver ¿cuál sería? hoja bueno claro hoja oruga bacterias y hongos alcombril rojo a ver vamos a ver en este caso el orden sería comenzando por la hoja muy bien la oruga claro muy bien a ver la oruga come hojas el petirrojo el petirrojo come la oruga el halcón se come el petirrojo y las bacterias y hongos que son carriñeros van al final ese sería el orden adecuado claro la oruga come la hoja el petirrojo come la oruga el halcón se come el petirrojo y finalmente las bacterias y hongos descomponen al cuerpo del halcón el objetivo de la fotosíntesis que realiza la planta es la generación de moléculas orgánicas y oxígeno puede ser formación de nutrientes orgánicos elaboración de agua y oxígeno elaboración de agua y oxígeno transformación de energía química en energía radiante energía química en energía radiante serían todas las anteriores todas son características porque generan moléculas orgánicas y oxígeno forman nutrientes elaboración de agua y oxígeno claro porque las plantas pueden sobrevivir y la transformación de energía química en energía radiante por esa razón de que las plantas tienen diferentes colores en el número 8 pasamos bueno estaba sencilla esa pregunta son considerados consumidores primarios en la cadena trópica consumidores primarios en la cadena trópica son los herbívoros lo dijimos ¿no? porque ellos son los que consumen a los productores que son las plantas las plantas verdes durante la flotación de su captura CO2 y liberan CO2 claro por esa razón de que dice que es bueno siempre tener plantas sería la letra C o sea capturan el CO2 el dióxido de carbono lo descomponen y lo convierten en oxígeno y eso lo botan mientras los seres humanos somos los contrarios y finalmente la producción la producción de la energía orgánica en el mar se ve la actividad de la producción de energía orgánica en el mar ajá tiene que ver netamente con el fitoplacto porque el fitoplacto realiza fotosíntesis ¿por qué? porque es una es pertenece al reino plantae ellos realizan fotosíntesis ellos no son animales ellos son ellos pertenecen al reino plantae por lo tanto el fitoplacto realiza fotosíntesis y se encuentra en el mar y viene la coloración verdosa muy bien muchachos eso sería todo con respecto a esta clase ¿si? resuelvan ustedes la parte de las tareas me lo presentan como ustedes saben que tienen que presentarlo y nos vemos en la próxima clase ¿si? y nos vemos hasta la próxima ¿si? chau ¿si? ¿si? ¿si?